Recorta la Federación al municipio de Querétaro el 50% de recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, Fortaseg, informó Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro. Manifestó que de 70 millones que se recibieron el año pasado, ahora con la nueva distribución por parte del Secretariado Nacional, solo se recibieron 35 millones de pesos, lo cual dejó claro, no afecta para la ejecución del programa de seguridad y se mantiene el objetivo de llevarlo a cabo. Dijo, el programa está diseñado para cumplirse, independientemente de la fuente de los ingresos para poderlo financiar, aunque reconoció que sí se hará un esfuerzo adicional y ver de dónde hacer ajustes y economías para destinarle los recursos necesarios al programa, pero sin duda será la administración que más invierte en recursos en esta materia. Decirle a todos los queretanos que independientemente de que no hayamos recibido los recursos que esperábamos de parte de la federación, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a cumplir con nuestro programa de seguridad. Asimismo dijo, se buscará un acercamiento con la federación para buscar más mecanismos compensatorios como lo pueden ser las bolsas concursables y así presentar proyectos. Recordó que entre los proyectos de seguridad está contar con otra subcomandancia y un nuevo edificio para el C4, estrategias que no dependen de los recursos de la federación y serán ejecutados, con recursos propios. Con imágenes de David Feregrino, Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.